No quiero que Selina se quede más en este lugar, Zeynep. Nunca debería haberlos involucrado. Pero eres tan valiente. Te lo agradezco. Nunca te lo podré pagar. Me lo debía. Antes, no pude proteger a mi padre. En ese entonces era pequeña. Pero ahora, pude hacer algo por Selina. Protegerla y ayudarla a salir adelante. No te preocupes. Selina estará bien. La enviaré afuera. Podrás dormir cómodamente de ahora en adelante, porque Homer tampoco va a molestarte más. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Espero haber hecho lo mejor por ti también, Zeynep. ¿Qué quieres decir con eso? Creo que lo mejor es que no nos volvamos a ver. Ya veo. Es por Sila, ¿verdad? Bueno. Yo no quise que... Tú y Sila... Sila es la mujer con más suerte que he conocido. Puede que esté celosa de ella. Pasé por un periodo complicado. Desafortunadamente no me di cuenta de esto antes. Incluso siendo psiquiatra. ¿Estás bien, hija? ¿Cómo está mi nieto? Dime. Estamos bien, papá. Estamos los dos bien. Gracias al señor Borán. La primera misión de un padre es proteger a sus hijos y yo no pude hacerlo. Fui un padre débil. No pude decirle que no al jefe Berzán. Por favor, perdóname. No te preocupes, papá. Es el destino. No podemos hacer nada. Esta fue mi elección. Y conozco las consecuencias. Nunca quise molestarte. Pero yo no tenía otra opción. ¿Me entiendes, papá? No hiciste nada malo, hija. Los que causaron todo esto deberán arrepentirse. De la misma forma en que yo me arrepiento ahora. No, 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 no. No, no, no. Música Es el teléfono de Ashmed, señor ¿Voran? Dime, Bersan Te has entrometido de nuevo ¿De verdad? Fuiste valiente No estoy sorprendido ¿Cuál era el nombre de tu siervo? Seban Era un buen hombre, en serio Lamento tu pérdida Era un hombre, en serio Un hombre, en serio ¿Dijeron algo? No lo sabemos, señor. Lo están operando. Nadie dice nada. Gracias por ver el video.